Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo que somos felices, enfermos de amor Nos amamos Tú y yo que somos felices Estamos así Enamorados Tú y yo que somos felices Que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados 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 Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo nuestro amor, tú y yo que somos felices, enfermos de amor, nos amamos, tú y yo que somos felices, estamos así, enamorados, tú y yo que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano, estamos locamente enamorados, 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 nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo, nuestro amor Muchas gracias a Buremi que dice bravo y a Shale Webb que dice bravo también muchas, muchas gracias de verdad a ambos y quiero agradecer por sus likes a Cody Plastic, a Broccoli, a Shale Webb Cristinita de Anei, Mike Manríquez, Buremi Alex Demond y Francis XMB también a Manu Kast por supuesto gracias a todos